Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. El automercado día a día en Maiketía fue visitado por el coronel José Manuel Suárez Maldonado, secretario general de gobierno y presidente de Infravargas, en el marco de los recorridos de supervisión por los principales supermercados de la entidad. Suárez informó que el pasado lunes vendieron cantidades suficientes de pañales, desinfectante, jabón, productos para el aseo personal, entre otros. Estamos atendiendo las necesidades del pueblo. No hemos dejado de trabajar y tenemos un plan especial de abastecimiento para que ninguna familia se quede sin obtener comida. Con respecto a las ventas, señaló que se mantienen los controles para evitar que una sola persona compre todos los productos y luego los revenda en la calle. No podemos permitir que los vivos e iniscrupulosos se beneficien con el esfuerzo que hace la revolución y nuestro gobernador, Jorge Luis García Carneiro, para garantizarle los alimentos al pueblo. Por eso seguiremos supervisando en las calles. Así lo aseguró el secretario general de gobierno y presidente de Infravargas, coronel José Manuel Suárez. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés.